Y una de las cosas muy interesantes es cuando ocurre un fracaso como este en el deporte, en cualquier deporte Sea el fútbol, sea el béisbol, sea cualquier cosa Normalmente el próximo día hay un reporte, y Rocha tu debes conocer esta frase porque conoces la parte judicial Hay un reporte post-morte Y el reporte que habla de cómo murió la persona En el deporte, después de un fracaso como este, siempre hay un reporte post-morte Un artículo largo que revela todos los detalles de esta campaña y el por qué llegamos a este punto Yo miré todos los medios esta mañana y yo no encontré un reporte detallado de lo que pasó realmente detrás de la escena Y me pregunto por qué Tú sabes lo que tuve que hacer para encontrar un detalle interesante Me tuve que mamar 5 minutos de Mondragón hablando Tú sabes lo que es eso Que por cierto no es por nada Para encontrar una joya De todos modos lo que Mondragón dijo es muy cierto Muy cierto Sí, pero me perdonan si le falté respecto a Mondragón, pero empada un poquito de escucharlo Y 5 minutos de Mondragón, imagínate Me estaba volviendo loco, gracias a Dios que tenía el tinto en la mano Pero encontré una joya Lo único que he escuchado esta mañana, y me pueden corregir si hay un reporte que ha salido hoy Quizás no lo vi, por un medio que no chequeé Pero yo casi no he visto nada La única joya que encontré fueron estos 5 minutos de Mondragón Y voy a poner un pedacito, no se preocupen Nos vamos a poner los 5 minutos No apagan la radio Pero interesante este comentario Que lanzó Esta información Imagínense Energías y sanaciones Energías y sanaciones Imagínense por un momento Que se hubiera destapado Que Queiroz Bájale Está un poquito muy potente Yo sé que estamos ajustando los sonidos Pero ten cuidado Imagínense por un momento Que Queiroz Se hubiera destapado Que Queiroz Tenía un brujo portugués en su equipo Técnico En su cuerpo técnico Lo hubieran cascado Lo hubieran linchado Mateo, o sea que los bañaban con agua de matarratón Yo no sé Estos son los detalles que nosotros el público Nos merecemos Con piedritas de traídas Nos merecemos estos detalles Porque Perdóname Pero si Mondragón lo está diciendo Ahora Esto ya se conocía Si, desde el viernes Si, desde el viernes Se está haciendo un caracol Oscar Rentería Dice que están llamando a brujos Mentalistas Tipos de personas Pero la que La de hoy Fue la más mortal de todas Los jugadores Estaban viajando En el mismo avión De la selección Con sus representantes ¿Qué es esto? ¿Qué es? En la era José Pekerman Que el día de ayer Se rompió un paradigma Donde decían que había quedado mal con los jugadores La verdad es que ayer Se vio una familiaridad y un cariño Hacia Pekerman Y hacia Pascual Lescano Si Se decía Viajaron 120 jugadores Con Bocorrueda Durante toda esta época 120 jugadores Tú sabes lo que es eso Y el único que puedo decir Que realmente rindió Es Luis Díaz